Are you ready for a catch? Trompe el centro del diamante, la pelota se pierde, más imparable en el jardín central ¡Viene el tiro, levantando al mejor! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Unazo largo por todo jardín izquierdo! ¡El Conchito Brutis! ¡La pelota va por el jardín izquierdo! ¡Está volando el perro! ¡Fuera!